¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le movía el control a ese vato? ¿Se creía bueno o qué? La escopeta de juego, tío, que... No sé si puchar eso, ¿eh? Enemigo destruido, usa el mapa para cazar al resto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, güey, aquí estaba volteando a ver este bate Todo bien en casa? La gente, güey, que verga Primero se tiene cel, güey Estoy aquí, güey Estoy aquí, güey ¿Qué es eso? ¿Qué a tu madre, loco? Uno está moro y no le vale verga, chan Por eso juega así Buena baja, el resto del pelotón está marcado en el... A cazar Necesito reconocimiento en lo alto Baja confirmada Están llenas, sugiero equiparse ahora Baja confirmada, localizamos al resto Enemigo destruido, usa el mapa para cazar al resto No sé dónde me está dando Lo destruí completamente a ese tipo Están llenas, siguen en la zona Vigilen el... Objetivo abatido Baja confirmada 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 a mi me vale verga chalego baby con hacks cualquiera puede hacer esto a la verga hay que subir el raffel we UAV con foco a combustible regresando a la base una abajo y una arriba no hay más oportunidades un pelotón enemigo te está cazando alerta el enemigo eso fue por mi colega no hay que subir el raffelero no hay que subir el raffelero El gas se está aproximando ¿Por qué te vas a jugar? ¿Por qué te vas a jugar? ¿Por qué te vas a jugar?